Bienvenidos amigos comensales, yo creo que de lo que más se habla en los últimos tiempos es el famoso sushi que además lo comparamos y lo decimos mal, porque el sushi es la croqueta y maki y el siroyo es precisamente lo que nos vemos por piezas, y ahora estamos con el experto que es Miguelito ¿Cómo estás Miguel? Miguel, ¿cuántos años preparando este tipo de felicidad? ¿Dónde te dices? Aquí, en los ojos. Ojo a poco. ¿Tenías idea alguna vez que te ibas a encontrar con pescado crudo, con huevas de salmón, de pez volador? No, la verdad. No más huevas, ¿verdad? Hasta que entre. ¿Qué vamos a preparar hoy? Un barquito. ¿Qué llevas? Te voy a poner de todos los rollos. Un sistema dragón. El este... ¿Qué sería el sistema que pondríamos? El marco supremo. Lleva puertas de pescado adentro. ¿Qué lleva el dragón? El dragón lleva camarón gigante por dentro. Quesos, filadelfia. Y encima le ponemos mango y aguacate por fuera. El chiste es media alga y después cubierto del arroz. El arroz. Camarón por dentro. Quesos, filadelfia. Y los arrabes. ¿Por qué no se abre un rollo? Porque lo compastas bien. Sí. Hay que apretarlo bien para que no se abra. Ni se desagra. Es el lado que le llaman... Sí. ¿Le llaman el maquisú? Maquisú. Lo corramos con hule para que no se pegue el arroz. Perfecto. Y se sellan los lados, ¿no? Se sellan, sí. Y aquí está. Empezamos. Este es el dragón. Este es el dragón. ¿De cada rollo cuántas piezas sacas? Normalmente es de ocho. Pero el dragón no estamos sentidos. Le ponemos el mango. Exacto. ¿Qué más? ¿Estas creaciones son tuyas o de qué? Aquí lo inventamos aquí. El mango. Vamos a ponerle el aguacate. Para ponerle... Este aguacate que es un corrido, ¿es verdad? Sí. Este es el dragón. Perfecto. ¿Cuál sigue? Ahora lo vamos a cortar. 10 piezas. Lo montamos. Lo decoramos. Debe llevar agua el cuchillo. Es un secreto para la olla de la tortilla. Es un secreto para que... Vale ver así. Es que así no se pega por la gente y se preguntan. No se pega el arroz o el cuchillo. No, no, no. Para nada. Para nada no se pega. Hay gente que le pone campi, hay gente que le pone pepino. Pepino, todo eso. Todo el punto. Ahora vamos a hacer el empanizado. Ok. Y es el este... El rollo de camarón por fuera. Es más fácil. Que el dragón. Es más rápido. Este arroz es botán. Es especial, ¿verdad? Sí, es especial. Es importado. Ahí está. Es más... Más rápido que el dragón. Ahora viene un camarón que ya está cocido. ¿Ven camarón? Sí. Ya está cocido. Lo partimos. Lo ponemos así. Lo parto. Y a eso le ponemos aguacate y queso. Miguel. ¿Qué satisfacción te da cuando la gente va y está sonriendo? Que comió muy bien tu gusto. No. No, no. Se siente uno bien que se vaya por tiempo. Vino a comer y salga feliz de aquí. Vamos a pasar al anajam. ¿Cuando lo invito ahora? Le echamos harina. Ajá. Luego al huevo. Lo pasamos por el huevo. Ajá. Lo pasamos por ahí. Lo pasamos por el huevo. Ahora va 10 centenas y luego las ardas. Luego las metamos. La metamos aquí ya. Una vez. Y sale bien el chubelito. A ver si le quito. Con este carita y la cosa. Unos 10 minutos. 3 o 4 minutos. Este va en 8. lo cortamos en 8 y todo estaba con soya si todo si no le gusta la soya ahí tenemos salsa de mango está muy rico, va acompañando también igual con la salsa de mango el wasabi que tal el wasabi es muy bueno me pica bueno si no aquí está el wasabi eso no es más que un rábano picante chile peru y extravísimo si está muy rico vamos a subir el dragón hay que subirlo le ponemos salsa de anguila esa es la soya dulce eso así es la soya dulce ustedes deciden seguir amasado sushi porque aquí está el barco encapeado yakimeshi, camarón de ley un plato combinado inclusive con los pruebes de chamor y hume maravilloso y ahí está el dragón ustedes dicen taquitos o a los amigos y ahí está el dragón 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 Gracias.